El día 12 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Riñón. Y es un llamado de la National Kidney Foundation de la Asociación Colombiana de Nefrología a todas las personas para que en este día hagamos prevención de la enfermedad renal. Están cordialmente invitados a todas las actividades que desde Nefrocaribe, la Clínica de la Costa y la Asociación Colombiana de Nefrología se realizan. Doctora Roja, gracias por venir a la Sierra Nevada. La Asociación Colombiana de Nefrología, preocupada por la salud renal. de los trabajadores agrícolas ha traído esta gran campaña para el Día Mundial del Riñón, en donde hemos educado a los agricultores a tener un buen consumo de líquidos, a no usar bebidas azucaradas, a no tomar antiinflamatorios y a tener una vida sana sin consumo de alcohol y sin consumo de cigarrillos. Nosotros venimos acá, a la localidad de la mina y a tanques usar para hacer una labor social. Es hacer una atención especializada de prevención de la enfermedad renal. Desde Barranquilla, a orillas del río Magdalena, en el Caimán del Río, invitamos a prevenir la enfermedad renal colombiano. ¡Cuida tu riñón! Iniciando la caminata de malecón del río, hoy Día Mundial del Riñón. ¡Feliz Día Mundial del Riñón! 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 Carnaval de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, desde el Carnaval de Barranquilla. Ha venido desde Cincelejo a Andrea, una paciente trasplantada y quien es un ejemplo de vida. Bueno, hoy Día Mundial del Riñón, los invito a todos a donar. Soy Andrea Ortega, soy invidente y soy trasplantada del riñón. Y yo huido mi riñón. En este Día Internacional del Riñón, enviamos un saludo cordial a los necrólogos de todo el mundo y en especial aquí a los de Colombia y a todo el personal dedicado a trabajar en beneficio de los pacientes renales. Una bendición para todos los necrólogos encabezados por el doctor Gustavo Aroca. ¿Y cómo hacemos detención de la enfermedad redal? Es muy fácil, es muy económico. Un simple examen de la orina nos muestra si hay proteína de la orina o si hay sangre. Que no sea un solo día, que todos los días sea que el Día Mundial del Riñón y por eso la gran campaña colombiana Cuida tu Riñón. ¿Ustedes les cuentan? Asociación Colombiana de la Comunidad. Asociación Colombiana de la Comunidad. Asociación Colombiana de la Comunidad. ¡Ay!